Hola, mi nombre es Antonio Sánchez y hoy vamos a ver cómo crear documentación con una herramienta llamada MK-Docs. Dentro de la documentación en el mundo de Linux siempre ha sido como una asignatura pendiente. Hemos tenido siempre muchas herramientas de generación de documentación, pero digamos que la creación de la documentación se ha tornado siempre bastante engorrosa, y hace unos años apareció un nuevo lenguaje llamado Markdown que se caracteriza por ser muy simple y ligero para los usuarios. Este lenguaje ha marcado un poco un antes y un después en lo que sería la generación de documentación de las plataformas más famosas como pueden ser GitHub o Derivados y existen a día de hoy muchas páginas web de aplicaciones en las que se observa esta nueva forma de generar documentación. Como ejemplo podemos tener la documentación de OpenStack, que podemos verla y tiene este lenguaje de marcado y esta guía de estilo. La documentación de Salt, que también está basada en el proyecto de MK-Docs y la documentación de Ansible, que también tiene la forma o el uso de estas herramientas de generación de documentación que son bastante novedosas. Vamos a ver cómo nosotros también podemos generar este tipo de documentación de forma dinámica gracias a una herramienta que se llama MK-Docs. La herramienta de MK-Docs es un generador de sitios de documentación que es muy sencillo de utilizar, es bastante ligero y que tras la edición de la documentación en formato Markdown podemos generar el sitio de código HTML para incluirlo en cualquier servidor web. Vale, pues para la instalación de esta herramienta necesitamos tener previamente tanto Python como Python PIP que nos va a instalar en Debian y Ubuntu el paquete Python PIP nos va a instalar el binario PIP que es el binario que vamos a utilizar para realizar las instalaciones de paquetes Python. En este caso, yo en mi máquina, a ver si tengo PIP, no lo tengo, vale, pues vamos a instalarlo, hacemos un apt-get install Python PIP y lo instalamos. Vale, una vez que tenemos ya instalado las dependencias y los requisitos para poder instalar MK-Docs vamos a proceder a su instalación tan sencillo como ejecutar el comando PIP install MK-Docs. Muy bien, pues una vez que ya tenemos instalado MK-Docs vamos a comenzar con los primeros pasos. Vale, el primer paso que vamos a hacer va a ser, vamos a crearnos un directorio temporal, en este caso para mí, pero bueno, si vosotros queréis, queréis, digamos, tener algo un poquito más persistente dentro de vuestro usuario, podéis crear el proyecto MK-Docs, vale, y trabajar dentro de... Y empezar a trabajar dentro de este directorio, vale, pues lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando MK-Docs new y el nombre del nuevo proyecto de documentación. En este caso yo voy a ponerle test, vale, entonces nos ha creado un directorio de trabajo que se llama test y dentro de este directorio de trabajo nos ha creado un directorio y un fichero de .jall. El fichero es el fichero principal de documentación del sitio web de MK-Docs. Este fichero va a contener un formato YAL y va a contener una serie de variables y de valores que nos van a definir tanto el sitio como las páginas web o las secciones que tiene el sitio. Y va a enlazar, digamos, con el index de cada apartado que nosotros tengamos dentro del directorio .docs. El directorio .docs va a tener un index principal que va a ser, digamos, el primero que nos va a saltar en el site de la página. Y a partir de aquí, pues dentro de .docs podemos ir creando subdirectorios con textos en markdown que nos van a permitir generar los diferentes sitios. Lo primero que vamos a hacer va a ser generar un poco la... Bueno, vamos a ver primero cómo servir, digamos, esta página para que nosotros ya la veamos directamente. Para comprobar cómo se visualiza por defecto nuestro proyecto existe el comando mk-docserve. Mk-docserve lo que instancia un pequeño servidor web que nos permite visualizar la interfaz del sitio mediante la loopback. Si en vez de tenerlo en nuestra máquina local la tuviéramos en un servidor que debemos acceder por la IP, pues le podemos pasar el parámetro "-a", que nos va a permitir establecerle tanto la dirección IP como un puerto donde queremos que vaya a servir. En este caso, yo voy a hacer un mk-docs, voy a mirarme qué IP tengo, para que veáis cómo sería el caso desde fuera. Mk-docserve, menos a, http, dos puntos, barra, barra, 10, 203, 181, dos puntos, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Vale, y menos a. Vale, es server, no server, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, para poder utilizar esta documentación, para poder servir con este servidor la documentación en la página principal, utilizamos el comando mk-docserve, menos a, con la dirección IP, en este caso la de 203, 181, y el puerto 4444. Y esto nos va a hacer que nos sirva la interfaz a través de esta URL. Si yo ahora en el navegador pongo esta dirección, pues vamos a ver, ya en un principio, la página principal, esta sería el index.md que tenemos aquí, ¿vale? Y el mk-docs.yan me define toda esta visualización. Vale, pues, tenemos dentro de la documentación de la guía, podemos cambiar los temas, el tema en cuestión, con diferentes aplicaciones, tanto el tema Read the Docs, que digamos es el más famoso a la hora de ver documentación, Bootstrap, que también se utiliza bastante, y otros un poquito más visuales, como Amelia, Celurian, Cosmo... En fin, tenemos muchísimos temas que podemos cambiar. Para cambiar esto, pues, le ponemos el valor teme dentro del fichero mk2.yam, le podemos agregar aquí, el teme Read the Docs. Si volvemos a servir esto, ahora veréis como la interfaz ha cambiado, ¿vale? Tan sencillo como poner teme y el nombre del tema, y esto automáticamente generaría. Una vez que nosotros ya hayamos generado la documentación, lo último que nos quedaría sería construir el sitio. Para construir el sitio, tenemos que utilizar el comando mk-docs-build. El comando mk-docs-build lo tenemos que ejecutar en la raíz principal del proyecto, y esto lo que nos va a hacer es que nos va a generar dentro del directorio test un subdirectorio que se llama Site. Este Site lo que va a contener va a ser la visión web de la hoja de estilo y todo lo que nosotros hemos visto antes con el servidor nuestro, pero en formato HTML. Únicamente lo que tenemos que hacer es si tenemos un NX instalado o un Apache, en este caso tengo aquí un NX instalado, sería copiar todo lo que tenemos aquí, aval.3w.html, por ejemplo. Y si entramos en localhost, pues si os fijáis, al entrar en localhost ya tengo, digamos, el sitio que hemos construido, pero ya en formato HTML. Así de sencillo. Espero que os haya servido, que podáis generar documentación de vuestras aplicaciones, y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.